Serie en YouTube, Símbolos de la Biblia, Episodio 3, Martillo Hola mis amigos, Dios les bendiga. Bienvenidos sean todos a nuestra serie en YouTube, Símbolos de la Biblia. En esta oportunidad, el tercer episodio titulado Martillo. Si quieres ver una enseñanza de la Palabra de Dios para nuestras vidas, a través de lo que significa un martillo como símbolo de la Biblia, te invito a que no te pierdas este video. Hola mis amigos, bienvenido a este tercer episodio de nuestra serie Símbolos de la Biblia. Y en esta oportunidad, abrimos la Palabra de Dios en el libro de Jeremías, el capítulo 23 y el versículo 29. La Palabra de Dios dice, ¿No es mi palabra como un fuego? Dice Jehová, ¿y como un martillo que quebranta la piedra? Este tercer episodio es la representación de la Palabra de Dios como un martillo. Pero, ¿por qué un martillo? Porque Dios nos muestra que uno de los símbolos que tiene su Palabra es un martillo. ¿Qué enseñanza Dios nos querrá dejar a través de este tercer símbolo? La naturaleza de la palabra martillo implica por lo menos dos cosas. Lo primero es entender que el martillo es una herramienta. Como cristianos debemos entender que la Biblia como martillo es una herramienta maravillosa que Dios utiliza para podernos hablar. Debes usar esa herramienta. Lo segundo que debemos entender en la naturaleza de la palabra martillo o de la herramienta como tal, es que para poder utilizar el martillo debes esforzarte, debes martillar, requiere un esfuerzo. Y, ¿sabes? Aquí quiero hablar de manera especial porque muchas veces nos hace falta esforzarnos en la utilización correcta de la Palabra de Dios. Muchas veces tenemos la Palabra de Dios de herramienta, este martillo en nuestras vidas, en nuestras casas, como parte de la estantería, como parte de la decoración de la casa, pero realmente no llega a ser el martillo una herramienta, no llega a ser eso que nos requiere un esfuerzo. Recuerden, el martillo requiere esforzarse para poder utilizarlo. Y nosotros debemos esforzarnos en el entendimiento de la Palabra de Dios como un martillo. De repente yo sé que muchos de los que están aquí, buenos cristianos, seguidores del Señor, procuran tener cada día un mejor conocimiento de las cosas espirituales, de las cosas de Dios. Pero muchas veces centramos nuestra devoción, centramos nuestro estudio en libros cristianos, está bien. En libros devocionales, puede estar bien. En libros de otras denominaciones religiosas, en matutinas, en libros, en revistas, y en algunas otras cosas, en eso centramos nuestra devoción. Y no estudiamos la Palabra de Dios. Por eso yo les quiero invitar a que podamos entender que el martillo, como Palabra de Dios, requiere un esfuerzo y requiere que lo entendamos como una herramienta. Levantémonos temprano a estudiar la Palabra de Dios. Yo no estoy diciendo que el estudiar de libros cristianos esté mal. Lo que estoy diciendo es que nos estamos perdiendo el privilegio de tener nuestra propia experiencia con Dios, que Él nos abre a través de su Palabra y no viendo las experiencias de otras personas que ya tuvieron y que la podamos entender a través de un libro, una revista. Tenemos una herramienta maravillosa que debemos utilizar, pero debemos esforzarnos en la naturaleza de poder entenderla cada día. Esforzarnos, dedicar tiempo para poder entender su Palabra. La Palabra de Dios, en Ezequiel, capítulo 36, versículo 26, la Palabra de Dios dice, os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vosotros ese corazón de piedra y os daré un corazón de carne. ¿Por qué? La Palabra de Dios se compara a un martillo, porque muchas veces nosotros, como dice aquí la Palabra de Dios, tenemos un corazón de piedra y es necesario que a través del martillo de Palabra de Dios pueda llegar a quebrantar ese corazón de piedra, pueda llegar a quebrantar nuestra vida, nuestros pensamientos, nuestra vana manera de vivir, nuestra vida, cómo miramos nuestras cosas, nuestras ideologías. Es necesario que la Palabra de Dios pueda quebrantar lo duro, la piedra que hay en nuestro corazón para que el Señor, posteriormente, como dice la Palabra de Dios, pueda empezar a hacer una buena obra, pueda llegar a colocar un corazón más noble, un corazón de carne, un corazón sensible a la Palabra de Dios. Puede que esté yo hablando para alguien que durante mucho tiempo ha tenido aquí en su corazón una piedra, un témpano de hielo que no le permite comprender las lindas maravillas de la experiencia de la vida cristiana, pero a través de la Palabra de Dios, como un martillo, el Señor quiere quebrantarte para poder darte un corazón nuevo, para poder darte un corazón de sangre, noble y sensible al amor de Dios. Cuando este servidor, hace muchos años, se confrontó con la Palabra de Dios, yo tenía mis ideologías, mis maneras de ver la vida, de ver las cosas, y fue necesario que al confrontarme con la Palabra de Dios, como un martillo, quebrantara mi vida, quebrantara mis pensamientos, quebrantara mis ideales, quebrantara mis ideologías, quebrantara mis planes, para que de una manera definitiva, Él pudiera, al estar totalmente desarmado, ese corazón de piedra, Él poder empezar a obrar y actuar en la vida mía, de manera especial. Pero hoy te invito a que recibas este mensaje con la idea de que puedas entender que la Palabra de Dios, como un martillo, está diseñado así por Dios, para poder quebrantar nuestras vidas, y que el Señor pueda obrar, desarmar eso duro que hay en nuestro corazón, para que Él, ahora, como el gran alfarero, pueda darle forma a nuestras vidas, pueda darle forma a tu hogar, pueda darle forma a cada uno de los pensamientos que tenemos, pero que hace falta que el Señor sea quien dirija nuestras vidas de ahora en adelante. El libro de Jeremías, el capítulo 15 y el versículo 16, dice, Fueron halladas tus palabras, y yo las comí. Tu palabra fue por gozo, por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, Jehová, Dios de los ejércitos. Hoy, la invitación, mis queridos, es a que podamos alimentarnos del mensaje de la Palabra de Dios. Hoy, el mensaje es a que podamos comer, deleitarnos en la Palabra de Dios, procurar buscar a Dios, y que Él, a través de su Palabra, pueda hablarnos a nosotros. Mi familia, en esta oportunidad, la enseñanza principal es que la Palabra de Dios también está representada como un martillo, una herramienta que está dispuesta para nosotros. Una herramienta que requiere esfuerzo, y que de alguna u otra manera, en esta oportunidad, Dios nos hace un llamado para que nos esforcemos en comer, en devorar, en buscar el pensamiento de Dios escrito en su Palabra. Él, a través de su Palabra, como un martillo, quiere quebrantar nuestro corazón duro, para hacer y colocar ahí un corazón noble y dispuesto. Te invito a que puedas aceptar los martillazos que Dios quiere dar en tu vida, porque lo que quiere hacer es desarmar lo duro que hay en tu corazón para poner un corazón más sensible, noble y que ame a nuestro Dios. Gracias por permitirnos nuevamente llegar hasta el seno de tu vida, de tu casa. Y la invitación que te hago al finalizar es a que sigas compartiendo conmigo estos mensajes a través de tus contactos, a través de redes sociales, para que sigamos compartiendo esperanza. Si pasas por este video, no es casualidad, Dios lo ha permitido así. Pero si pasas por aquí y aún no te has suscrito, te invito a que puedas suscribirte a nuestro canal, El Ministerio Volando Alto. Cada semana publicaremos un mensaje de la Palabra de Dios. Estamos ahorita mismo en una serie de siete episodios. Este es el episodio número tres, pero te invitamos a que puedas suscribirte, a que puedas activar notificaciones y que puedas realmente hacer parte de esta gran familia, El Ministerio Volando Alto. Que Dios te bendiga de una manera grande y poderosa. Gracias por ver el video.